Así es, Fuerzas Armadas a través del personal del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar de Orden Público en coordinación con otros cuerpos de seguridad del Estado y en el marco de Fusina. El día de hoy pues hemos realizado el lanzamiento de una nueva operación de seguridad en todo el país la cual tiene como propósito dar captura a personas vinculadas a ilícitos y poder decomisar lo que son armas de fuego, sustancias prohibidas y también dar captura a personas con órdenes de captura pendientes. En ese sentido puedo manifestarle que la operación ya está en curso en San Pedro Sula, en Colón en Islas de la Bahía y en otros puntos del país. Para el caso se reporta la detención en el porvenir Atlántida de dos ciudadanos a quienes se les ha decomisado 45 bolsitas con supuesta cocaína y también una motocicleta. En otros sectores del país se reportan decomisos de armas de fuego, entre otros. También esta operación Júpiter ayer que fue realizada en diferentes sectores del país que dejó como saldo también la detención de más de 300 personas. Así es, en el marco de la operación Júpiter que se efectuó ayer a nivel nacional en coordinación con el Ministerio de Público se detuvo a 447 personas. Se efectuaron lo que son 628 requerimientos fiscales, asimismo 163 allanamientos y más de 500 inspecciones a nivel nacional. Es una operación que participó la Policía Militar del Orden Público junto con otros cuerpos de seguridad del Estado. ¿Continúa la operatividad entonces en el marco de brindarle seguridad a la población, esto en todo el territorio nacional? Es afirmativo, las operaciones de seguridad son permanentes por parte de la Policía Militar del Orden Público en el marco de fusina. Estamos intensificando lo que son patrullajes, retenes, registros, puntos de control, saturaciones y también allanamientos en objetivos ya plenamente identificados.